Renault ha sido esta mañana el cuarto equipo en desvelar el monoplaza para la temporada 2019, que ha sido bautizado como el RS19, un bólido con el que espera reducir las distancias con los tres equipos de referencia de las últimas temporadas. La principal novedad en el equipo francés, sin embargo, es la presencia junto a Nico Inkenberg del australiano Daniel Ricciardo, que en las últimas temporadas militó en Red Bull y que ha sustituido a Carlos Sainz. El equipo francés ha sido agresivo con el trabajo de evolución para el RS19, de nuevo negro y amarillo. Se está trabajando a tope para que el coche esté listo para los test de la próxima semana en Barcelona. El coche equipa un propulsor muy mejorado, con un nuevo diseño basado en la unidad de potencia especificación C del año pasado que Red Bull usó al final de la temporada 2018. Renault está esperanzado en dar un importante salto al frente con este coche después de haber terminado cuarto en el campeonato de constructores en el último ejercicio, pero son realistas en cuanto a posibilidades y las dificultades que hay para asaltar el trono de Mercedes. El objetivo de Renault es superar a Red Bull y acercarse a las prestaciones de Ferrari, convertirse en una alternativa real a los Mercedes. Optimismo estamos preparados, creemos que es el momento adecuado para demostrar todo lo que ha estado sucediendo en los últimos tres años y estamos muy orgullosos, ha asegurado Philil Habitewell, jefe del equipo. Cuando caminas por Estown sientes la pasión y la dedicación, apuntaba. Para Vitewell la primera fase del plan fue la regeneración. Veréis que casi todas las áreas de la fábrica se han mejorado, si no se han transformado por completo, desde la instrumentación de túneles de viento, la fabricación, las máquinas de fresado, la sala limpia, las pistas de pruebas. Cada área ha sido mejorada para competir al mismo nivel que los mejores. Por otro lado, añadí a Ken Bay Area ha sido un poco más táctico, un poco de reclutamiento de personal, algunos equipos que pondremos en marcha en unas pocas semanas, un dinamómetro completamente nuevo y totalmente compatible con las regulaciones de 2021, más un nuevo edificio que debería estar listo en 2020. Esperamos que para 2020 lleguemos con un nuevo taller de motores. Hemos invertido mucho en Estown y estaremos invirtiendo en Bay Area.